Y aquí sigue la brasa, bien encendida, con su pasito doble, y ahí va la lluvia De mi lado no se aleja, la ilusión de aquel amor Que ha dejado con mi quefa, a mi pobre corazón Júgate del amor que ríe su dolor, mujer sin corazón Eres como una flor que no sabe sentir, mujer sin corazón De mi jardín botón que yo quise arrancar, mujer sin corazón Te fuiste del jardín, borraste mi ilusión, mujer sin corazón Consagraste en tus labios al beso y al cual les engaño Al momento que dices te amo, también dices te odio Mas si vuelves amor, ya no me encontrarás, mujer por hoy tu traición Lo que hiciste sufrir, a quien te llamará, mujer sin corazón Y si no tienes corazón, pues no sabes amar chiquitita Pero que hay mucho De mi lado no se aleja, la ilusión de aquel amor Que ha dejado con mi quefa, a mi pobre corazón Júgate del amor que ríe su dolor, mujer sin corazón Eres como una flor que no sabe sentir, mujer sin corazón De mi jardín botón que yo quise arrancar, mujer sin corazón Te fuiste del jardín, borraste mi ilusión, mujer sin corazón Consagraste en tus labios al beso y al cual les engaño Al momento que dices te amo, también dices te odio Mas si vuelves amor, ya no me encontrarás, mujer por hoy tu traición Lo que hiciste sufrir, a quien te llamará, mujer sin corazón Lo que hiciste sufrir, a quien te llamará, mujer sin corazón Lo que hiciste sufrir, a quien te llamará, mujer sin corazón